Hola, mi nombre es Tama Garzón, vivo en la vereda del Congal Bajo, en Alcalá Valle del Cauca. Me despierto tipo 4 y media de la mañana, me levanto 5 y media, hago algunas cosas como de la finca, de pronto sí hay que hacer compostaje y seguido me vengo aquí a trabajar aquí en la oficina. Y posteriormente el tiempo que me queda es para la finca y los fines de semana definitivamente son para la finca. Mi nombre es Rafael López Mogollón, yo soy médico neurólogo, trabajo haciendo teleconsulta básicamente, pero para poder realizar eso tuvimos que implementar el internet acá en la finca y la manera ingeniosa como lo hemos hecho, como nos lo han hecho, pues es con unas antenas que miran a otras antenas que están en el mirador de Finlandia y entra perfectamente en internet. Ellos nos ayudaron mucho a partir de, desde su fundación Vivir en la Finca, con un proyecto. A raíz de ese proyecto se posibilitó que pudiéramos tener internet acá, comunicarnos y finalmente trabajar y vivir en la finca. Conocer a Janet y a Freddy nos afianzó las ganas y la idea de que sí se puede vivir en la finca, se puede vivir en el campo y se vive muy rico, eso indudablemente. Y ellos saben cómo hacerlo, son autosuficientes en muchas cosas. Yo soy un campesino, muchas veces me tengo que poner el sombrero para que me crean, pero soy un campesino que en mi finca produzco software. Soy Freddy Rivera, representante legal de la fundación Vivir en la Finca. La fundación nace a partir de la experiencia nuestra de ser citadinos y migrar un día para el campo y nos dimos cuenta de muchas carencias que como campesinos teníamos ahora que resolver. Y basados en esa experiencia, en identificar esas carencias y en cómo nosotros las superamos con un grupo de amigos, decidimos sistematizar ese proceso y ayudar a vecinos y a personas de otras partes que quisieran reproducir esa experiencia. Así nace la fundación Vivir en la Finca. Internet para mí fundamentalmente es una herramienta de aprendizaje. Internet también nos sirve para producir, para trabajar. La reflexión es en qué vamos a trabajar si no nos hemos capacitado para hacerlo. Ese es el gran trabajo que tenemos y nuestra gran herramienta es Internet.